Cierto es que un perro que comienza con conductas reactivas puede derivar en conductas agresivas. Y esto hemos de tenerlo en cuenta, ya que como hemos dicho antes, en la reactividad está presente una mala o nula gestión emocional. Esto lo hemos explicado en el capítulo de qué es realmente la reactividad y cómo podemos hacer un buen diagnóstico de la reactividad. Por cierto, esto es en la página 29, las personas que tengáis el libro y queréis leerlo aquí conmigo, la página número 29, ¿vale? Y sigue así. Analizaremos luego todos los factores presentes en la reactividad, pero ya te adelanto de que la frustración, la sobre excitación y la ira están presentes en muchas de las conductas de las reacciones reactivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si unimos una emoción como la ira o la frustración con una nula gestión de esa emoción y la sumamos, fijaos que es como una fórmula, ¿vale? y la sumamos a la alta intensidad del momento, puede dar como resultado un mordisco como solución para el perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!